El próximo 14 de julio se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria de Asociados de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Pérez Celedón. Ese día se elegirán varios puestos como el de presidente, donde ya hay dos nombres que suenan para ocuparlo y que serán los asistentes quienes decidan a quién apoyar. Aquí en TVSUM Noticias se los presentamos. Uno es Alejandro Acevedo, quien asumió la presidencia de manera interina tras el fallecimiento de la persona que ocupaba el cargo, Hugo Zúñiga. La idea es prestar servicio. Tengo 50 años de vida en el cantón. Tengo la experiencia en todo lo que es la parte de comercio, agricultura, industria. Hemos trabajado muy duro estos últimos meses en turismo. En fin, Carmen, para estar en la Cámara de Comercio tienes que saber que es un asunto que no es remunerado, que más bien hay que poner dinero para seguir adelante. Y bueno, ahí está mi hoja de vida para seguir trabajando por el cantón, como lo he hecho con la donación de sangre, donación de cabello, con fudeviol, con cuidado paliativos pediátricos, con el concurso de perros, el chaguate del año con 29 años y que la pandemia no nos dejó el 30. En fin, aquí estamos. Acevedo considera importante reinventarse y buscar apoyar a los comerciantes a raíz de los cierres de negocios que muchos han tenido que hacer y hasta irse a lo informal. Hoy estamos trabajando con nuevas tecnologías. Hoy, cuando hemos invertido muchísimo dinero en la Cámara de Comercio, en los programas Apoya a lo Nuestro, en los programas de Quédese en Casa, en las famosas vallas que nos hicieron comentarios no muy favorables y que hoy estamos viviendo la muerte de muchos conocidos. En fin, nos estamos reinventando y de todo eso es de lo que estamos haciendo un llamado a nuestros asociados. Al proponerme no es que voten por este ciudadano de la tercera edad o de la cuarta, ya uno ni sabe, sino que voten, Carmen, por un grupo que llevo desde vicepresidente, desde secretario y desde luego dos vocales, gente joven. El otro candidato es Kenneth Navarrete, quien ya ocupa el puesto de secretario. Yo actualmente soy el secretario de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón y el asumir la presidencia nace ante el seguimiento que se le ha venido dando a todos los proyectos que habíamos estado en la administración anterior o en dos administraciones anteriores con Hugo. El tema de Apoya a lo Nuestro, la representación mía ante Fede Cámaras, en las mesas de diálogo del gobierno, en el comité consultivo de Chirripó, en la comisión de turismo, en la comisión de emprendimiento, la campaña Apoya a lo Nuestro en la segunda etapa y todo esto, más el apoyo de los asociados, obviamente, es lo que ha llevado a postular mi nombre para la presidencia. Usted dice que es secretario, pero usted su puesto no se vence. No, el puesto mío se vence el próximo año, igual que el del presidente que sea electo ahorita el 14. Entonces, yo presenté la renuncia a la secretaría para que se haga vigente después del 14 de julio para, a partir del 14 de julio, poder asumir la presidencia, que eso es importante, es elección. Para Navarrete es importante buscar inversiones para el cantón, trabajar más para que Pérez Celedón destaque en el país. De hecho, que Pérez Celedón no aparece en el mapa turístico, únicamente en Chirripó y listo, de ahí en adelante no. Entonces, hemos venido trabajando en los últimos años con diferentes proyectos, de hecho que ahora estamos trabajando con un proyecto, o yo le he estado dando seguimiento a un señor de una empresa que desea realizar el concurso de Miss Universo en Costa Rica. El martes pasado estuve reunido con él en una actividad, con unos banners, con el logo de la Cámara de Comercio presente, hablando de la Cámara, porque la idea es traer de las candidatas a Miss Universo, a Pérez Celedón, a que conozcan las bellezas del cantón en lugares turísticos, senderismo, y todo lo que tiene que ver con el cantón y poder potenciarlo obviamente al máximo para poder activar o reactivar la economía, que yo creo que más que una reactivación necesitamos una reingeniería en el tema económico. La asamblea será el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Centro Victoria, en Barrio Morazán. Aparte de puesto de presidente, también se tienen que elegir vicepresidencia, secretaría y vocales. La asamblea será el próximo miércoles.